Un hombre llamado Eji desde Indonesia, viene siendo acosado por una misteriosa entidad, la cual al parecer, se ha adherido a él. Todo empezó un día, cuando usaba el baño público de su localidad, cuando escuchó extraños sonidos, que llamaron su atención. ¿Alguien? 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 se puede escuchar el llanto de una mujer junto con una risa espeluznante dentro del cubículo justo al lado de él pero cuando lo abre segundos después no hay nadie pero entonces la misma voz hace un ruido y ahora proviene del cubículo del cual acababa de salir y como podemos ver es imposible que la mujer que hace los ruidos haya pasado de un cubículo a otro sin ser vista pero esto fue sólo el inicio porque días después algo aún más perturbador ocurrió en su casa ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De acuerdo con el autor del video, era una noche de verano cuando lo grabó, él solo estaba tratando de relajarse, y salió a fumar un cigarrillo a la terraza de su casa, cuando de repente, nota algo sobre él, en el cielo, que lo dejó bastante desconcertado. El tipo de luz que se refleja en el ave, y de hecho, la electricidad parecía provenir desde dentro del ave, por más bizarro que suene. ¿Pero qué es lo que tú crees? ¿Acaso este extraño avistamiento tiene alguna explicación razonable? El siguiente video es una captura de cámaras de seguridad de un hotel en Malasia. Mientras uno de los clientes del hotel ingresaba al parqueo a dejar su vehículo, la cámara capta algo muy perturbador. De la nada, una figura de sombra, con forma humanoide, se materializa enfrente de un vehículo en movimiento. El conductor se detiene en seco, cuando cree haber atropellado a alguien, sale y revisa, mirando a todos lados, desconcertado y aturdido, se da cuenta, que no hay nadie. Sin duda, el hombre es ahora un creyente de lo paranormal, después de haber vivido una experiencia tan inquietante. Y una vez más, nos encontramos con una captura hecha por cámaras de seguridad en una oficina, donde no solo uno, sino varios extraños eventos, suceden en solo un par de minutos. De la nada, la puerta de entrada a la oficina, parece abrirse por sí sola, entonces la empleada echa un vistazo rápido, pero parece no darse cuenta de lo que ocurre alrededor de ella, pero eso cambia, cuando esa misteriosa entidad, decide meterse con ella. Cuando volvemos a ver el metraje, nos damos cuenta como algo invisible a nuestros ojos, jala el cabello de la mujer, lo cual hace que ella se sienta confundida, entonces temerosa a lo desconocido, mira a su alrededor, para irse poco después asustada. Pero, ¿qué crees que haya ocurrido aquí? ¿Acaso este video captó verdadera evidencia de lo paranormal? El 24 de mayo del 2024, un video, aparentemente inexplicable, fue compartido. El autor del metraje, un hombre que afirma tener una gran propiedad, rodeada de grandes y frondosos árboles, divisó en la noche algo bastante extraño, y decidió grabarlo. De acuerdo con él, los árboles alrededor de su casa, tienen una gran altura, aproximadamente 6 metros, y aunque el árbol donde fue grabado el evento, no tiene muchas ramas, o hojas, tiene la misma altura que los demás. Por eso cuando vio algo, aparentemente trepado en uno de ellos, llamó poderosamente su atención. A medida que hace zoom, la criatura se vuelve más definida, sus rasgos son más notorios, y aunque algunos dicen que sólo es un mono, para otros, se ve como una extraña criatura, de color gris oscuro. El ser, de rasgos humanoides, parece un duende o gnomo, con grandes orejas a los costados. Sólo está en la punta del árbol, tratando de permanecer lo más quieto posible, tal vez, pensando que así va a pasar desapercibido. El autor del video, se pregunta, que hay en mi patio, y aunque tal vez sólo se trate de una pareidolia, también existe la posibilidad, de que realmente haya captado a una criatura de otro mundo. Gratendido. Amén.